Nos duele y mucho, porque tiene que ver con un médico fallecido. Vamos a ver la referencia de la clínica del sur donde trabajaba el doctor Marcelo Lafalse. Formaba parte del directorio, del cuerpo médico y del personal de salud. Bueno, el lamento por la muerte de alguien que hemos entrevistado en numerosas oportunidades. Un montón de oportunidades, sí, reconocido. Un ginecólogo, claro, que trabajaba fuertemente. Además, estuvo mucho tiempo en el hospital. Claro, claro. Mucho tiempo en el hospital. Es padre, mira, de dos médicos, de Marcelo, Patricio y de Federico, que también trabajan allí. Bueno, el abrazo grande a toda la familia Lafalse por esta triste noticia.